Tras las imágenes de una cámara de seguridad que pertenece a Egep Zapangoa, se logró ubicar a este sujeto, quien golpeó a su hija empujándola y pateándola. Miguel Víctor Huaraca, escarza de 37 años, fue detenido por la Policía Nacional de Satipo, junto a su pareja Gregoria Rojas Durán, a quien también se la ve en el video y no defiende a la pequeña de 4 años ante los golpes de su padre. En las imágenes se observa a Huaraca, escarza, salir de una de las oficinas y dejar con fuerza unos papeles, junto a su pareja e hija, mientras la madre de la pequeña realizaba los pagos. Se ve al sujeto levantar la mano como amenazándola, empujar a la pequeña y después patearla hasta hacerla retroceder. Lo peor de todo es que en este accionar de manera pública, nadie de los presentes, vecinos, trabajadores, entre otros que acuden a pagar por el servicio de energía eléctrica, nadie reaccionó o intervino en el evidente maltrato infantil. Ellos fueron llevados a la comisaría y tras recibir sus manifestaciones fueron liberados. El caso es investigado en la primera Fiscalía Penal Corporativa de Satipo. El agresor se encuentra en cálida de citado.